¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Chicos, ¿saben? No sé debido a qué... ¿a qué será? Que han vuelto recuerdos traumantes a mi cabeza Y así es chicos, traumantes Déjenme les explico ¿Saben? Hubieron veces en las que casi Me da un infarto Con alguna cosa mala que pasé anteriormente Pero ¿A qué momento me estaré refiriendo? Me dirán ustedes Pues esos momentos traumantes Se generaban cuando me tocaba Prestar mis consolas O algún accesorio Pero una vez en especial Fue la más terrorífica de todas Esto sucedió hace varios años atrás Hace muchos años atrás Pero pareciera que hubiera sido ayer La recuerdo, estaba jugando en mi Nintendo 64 Cuando de repente golpearon la puerta de mi casa Y... Así es chicos Eran... Mis primos Putos Lamentablemente en esa ocasión Me vieron jugando Y lo peor de todo Es que mi tía Era una vieja cuica De estas insoportables Y de la nada Sale con una frase de terror Oye, no seas cagado Presta de Nintendo Oh, esa frase de mierda Tal vez la frase no era tan terrorífica Como se llegaba a oír El terror grande que había en esa frase Digamos Era que llamaba a un demonio pequeño Que era mi primo Y como era bastante chico en aquel entonces Nooo... No, valió verga Se estás viendo pues Sabía que mi consola O mi control Estaban corriendo Un gran peligro Y después de oír esa Pútrida frase Lo primero que tuve pegado aquí al lado Era un mocoso Mirando fijamente Lo que yo estaba haciendo Me miraba con una cara de psicópata ahí Con su cara de hueón Y los mocos colgando Hasta que en un minuto Se le ocurre abrir su apestosa boca Y decirme Muy lentamente ¡Qué da jugal! A lo que en el momento tuve que acceder Porque en aquel tiempo Mi tía me caía como una santa patada en la hueá No se puede decir de otra forma chicos De verdad Era muy Muy antipática Pero En ese momento tal vez no era lo más grave Sino que la expresión de mi cara cambió Cuando veo a este mocoso de mierda Como estaba ocupando mi control Y sí chicos No es chiste Lo estaba usando De esta manera Al ver esto chicos Mi cara cambió Y tuvo una expresión Más o menos Algo así como Como yo era Pequeño en ese tiempo No sabía que hacer en el momento Ni que decirle Ni nada Porque mi tía estaba Fijamente Mirando Lo que hacía yo Y lo que hacía Este mocoso de mierda Por cierto Por cierto tía Si estás viendo esto Eres una amargada Y me alegra mucho No volver a verte Al ver al mocoso Usando de esa manera Tan Idiota Mi control Pues me dieron ganas De En esa ocasión Yo recuerdo Si que estaba jugando El vigilante 8 Así que chicos De aquella vez Este es el único testigo Que tengo Por favor matame Y como estábamos jugando Ese Juegazo Y ustedes sabrán Que ahí hay que destruir vehículos Y bla 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 Hay que desarme Y todo Lo primero que hice Fue hacerle mierda A su vehículo Así no voy a poder jugar más Y obviamente Era para que no me siguiera Haciendo más mierda El control Entonces ahí Vinieron segundos de alivio Porque soltó el control Y esperó hasta la siguiente partida Y milagrosamente Solamente jugó dos partidas Porque las dos partidas Les hice mierda A los vehículos Y realmente Chicos Si Esos pocos minutos Se convirtieron En horas Horas Y horas Al ver la tortura Que me estaban Proporcionando Al hacerme mierda Mi control Después de eso Rápidamente Me acuerdo que Apagué el Nintendo Y puse otro juego Que fuera de un solo jugador No recuerdo bien Que juego fue Pero creo que fue Banjo Kazooie Lo mejor es que Como solamente Lo podía jugar yo El mocoso de mierda No podía meter las narices Ni en la consola Ni en el control Ni en nada Porque él Aunque pusiera otro control No iba a poder hacer Nada Y cuando después Vino el alivio Fue cuando en la tarde Después ya Se fueron Y desde esa puta vez Cada vez que vienen Mis primos chicos Mi sentido arácnido Me decía muy fuerte Esconde la consola Que viene ese cabro culiao Y bien chicos Esta fue mi anécdota De terror Que pasé hace Unos años atrás Espero no volver A revivirla Bueno Si les gustó chicos Saber el sufrimiento Que tuve hace Años atrás Dejen su like Y colócame aquí En los comentarios Si es que Has vivido situaciones Similares O peores No sé Tal vez Tu demonio De sobrino Con algún primo pequeño Así que chicos Como les dije Si tuvieron alguna Historia así Similar Déjenla en los comentarios Para leerla Para ver Si yo no soy el único Que tuvo algún momento De terror en su Pasado Así que nos estamos viendo En un próximo Videillo chicos Bye Chau